Bueno, Cristina, acabas de votar. ¿Qué mensaje le dejas a los electores en este debate? Que salgan, que salgan a votar, que salgan a expresarse, que lo bueno e importante de la democracia es que cada dos años tenemos la oportunidad de decir si estamos de acuerdo o no. Así que que utilicen esa herramienta tan importante que es nuestro voto, que nos define nuestro futuro. Entonces esto, además de los partidos políticos, esto es una fiesta de la democracia. O sea, disfrutemos entre todos y salgamos, seamos respetuosos con todos los espacios políticos, pero votemos. No nos quedemos en nuestra casa esperando un milagro, sino que necesitamos realmente expresarnos nosotros y decir cómo estamos.